¿Sabéis cuántos somos? ¿Cinco? Ya, digo en total. No han dicho nada todavía. Es que con el mensaje no me ponía nada. Tú viniste por trabajo y ¿qué estudiaste? A, B. Anda, mi hermano también lo estudió aquí. No, yo en Madrid. Estaba trabajando de administrativa en una empresa, pero en cuanto se les acabó la ayuda que le daban por mí, pues... ¿Y tú a qué te dedicas? Yo soy fisioterapeuta, pero ahora el negocio está súper saturado para montar algo, así que... Pues si nos han puesto una fisio es porque vamos a tener que coger peso de narices. ¿Todo bien? Eh... Tenemos un desajuste en los envíos. No es nada grave. ¿Lo podemos solucionar? Actitud. Esa es la clave. Pero 1.782 envíos no son suficientes. Cada envío fallido es un gasto extra. Yo ya hice mi inversión, he invertido en vosotros. Y hay un objetivo y una responsabilidad. ¿Quién es el responsable? Lo estamos haciendo entre todos. Entre todos. Me fascina el romanticismo de vuestra generación. La unión nos hará fuertes. Entonces, todos... Segunda vez, el mundo se formó hasta el mes. Pero no se ha formado. ¿Por qué? El mundo se ha formado.